Daniel Cardoso Y no te confundas, ¿eh? Daniel Cardoso Las cosas de mi querer Se cuecen aparte Aún con negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar Frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar Aquel sentimiento Si hasta con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Con cariño Y mucho amor Ale Cardoso Sabor Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Si en mí No encontraste felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo se perdé Pero ay Cómo me duele Pero ay Cómo me duele Y este tema Se lo quiero dedicar A mis hijos Bauti Joa Y Rodrigo Cardoso C Mueva 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 Amores como nuestro Que da ya muy pocos De celo canestrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión De un verso Un amor como el nuestro No debe morir en jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amados Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir en jamás 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 Y la guitarra Sentimiento No debe morir en jamás Hay más Hay más Gracias por ver el video.